...cuántas horas quedan para llegar hasta Yulen... ...nueve días después de que empezara esta pesadilla... ...por fin podemos decirles que estamos en la cuenta atrás... ...estamos a sólo 7 metros de que los mineros entren en el túnel... ...que baja en paralelo al puzo en el que cayó el pequeño Yulen... ...qué tal buenas tardes, entramos ya en la fase más complicada también... ...porque en cuanto se acabe ese túnel van a ser ellos los mineros... ...Victoria Arnau los que excaven a mano la galería horizontal... ...para llegar al niño y van a tener que echarle horas. Sí, nada menos que 24 horas y todo eso si sale según lo previsto. Los mineros tendrán que descender de dos en dos en una cápsula de hierro... ...y allí será la labor dificilísima, tendrán que cavar a mano, pico y pala... ...y sólo podrán trabajar como decíamos de dos en dos. Para garantizar su seguridad habrá que apuntalar el pozo... ...y acondicionarlo con tierra. Así es, la cápsula que van a utilizar los mineros asturianos para rescatar a Yulen... ...caben dos e incluso tres rescatadores, enseguida todos los detalles de esta operación. Pasan los días, la familia de Yulen y los vecinos de Totalán... ...siguen con verdadera angustia el minuto a minuto de esta operación de rescate. Cristina López, allí se están preparando para un desenlace inminente. Los padres de Yulen encaran lo que esperan sean las últimas horas del rescate. La compleja operación de ingeniería civil se les está haciendo muy larga... ...y la familia sólo quiere que acabe cuanto antes. Un equipo de psicólogos está permanentemente día y noche con los padres... ...para que su ánimo no decaiga.